hola gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de pokemon go y hoy tenemos la comunicación de el día de la comunidad comunidad clásico de charla gente sí señor vamos a hablar de echar mandar gente es el tercer evento que tenemos como un día de charlander vimos uno creo que mayo de 2018 el siguiente creo que fue en abril junio no recuerdo 2020 creo que fue vimos el segundo que estábamos en época de pandemia si no estoy mal y ahora 2 de septiembre tenemos el tercer evento de charlander sábado 2 de septiembre de 2 acá a 17 horas bien por ahí es una tardecita y vamos a poder anunciar que echaban el programa lagartijas de la protagonista el día de la comunidad clásico de septiembre charman de la pareja como más frecuencia estado salvaje y por supuesto vamos a poder conseguirlo shiny al evolucionar lo vamos a aprender el ataque drago aliento que es un ataque tipo rápido de echarizar y el ataque anillo niño esto ya lo conocemos todo el mundo ya sabemos cómo funcionan igual el charizard va con ataque a la creo que es win attack de ataques rápido drago aliento si bien está bueno yo creo que lo veo más útil para un charizar 100 por si se lo están preguntando y una mega un mega charizar x en donde es tipo dragón y drago aliento tiene bonos está bien entonces ahí podría llegar a ser más útil el pvp no tanto se puede llegar con drago aliento podría llevarse sí pero llevarse perdón pero no es tan bueno hay genio ya lo conocemos es un pedazo ataque está tremendo ataque vamos a tener una investigación de campo que nos van a dar charlanders bien vamos a tener el ticket por un dólar más de lo mismo y los bonus de el evento vamos a tener triple polvo estelar por captura vamos a tener que los módulos van a durar tres horas el incienso va a durar tres horas menos el incienso la aventura diaria y vamos a tener si sacamos algunas fotos tomará encuentros con charla nada más que después el sábado 2 de septiembre de 14 a 17 también van a estar disponible de la investigación temporal con energía de realizar y experiencia como recompensa y también por cierto vamos a tener las exhibiciones en porque paradas así que preparar esos realizar grandes que tengan por ahí ocho armander grandes para poner en los concursos y así poder ganar fabulosos premios recuerden que un like se agradece una compartida mucho más y nos vemos en el próximo vídeo